Exacto. Miriam, tú siempre has comentado que la medalla de oro de Barcelona, que fue el culmen de tu carrera y que fue algo muy bonito al final, resultó una alegría amarga porque tuviste el fallecimiento de tu entrenador Sergio Cardel unos días antes y al final fue el trabajo de varios años que terminó en éxito pero no pudiste disfrutarlo como te hubiera gustado y después de eso entraste en una depresión post-victoria donde empezaste ya a dejar lo que sería la competición. ¿Cómo superaste esa depresión y cómo viviste luego la Olimpíada de Atlanta desde el otro lado del tatami donde estuviste ayudando al equipo nacional? Pues bueno, hombre, la depresión post-medalla a mí se me juntó con también el fallecimiento de Sergio y el ubicarme donde quería estar porque yo quería estudiar filología, quería hacer otras cosas en mi vida y al final me vino el ser entrenadora porque la gente se sintió de repente en el club como no está Sergio, el entrenador de Judo Club Alicante entonces y dicen y bueno pues tú vas a ser la siguiente y me vino un poco demasiado impuesto pero lo superé sobre todo en el tiempo de Barcelona el fallecimiento de Sergio gracias a José Anarruza, José Anarruza éramos un equipo de tres, Sergio Cardel, José Anarruza y yo Y José Anarruza es catedrático, es una persona, bueno, lleva un montón de deportistas de élite, medallistas olímpicos de diferentes disciplinas y sobre todo a nivel psicológico es fantástico Y luego muy buena estratega, él fue también yudoka, entonces bueno, cuando pasó, él vive en San Sebastián, cuando pasó el fallecimiento de Sergio, él se vino a vivir aquí a Alicante y todo el mes siguiente estuvimos Y entonces fue muy bonito porque hice el duelo con él, entonces hacer el duelo muchas veces la gente no quería hablar de Sergio, él hablaba de Sergio Hicimos, yo creo que un trabajo fantástico y a mí, bueno, de lo que me salió sobre todo en Barcelona es ganar para dedicarle el oro a Sergio, ¿no? Era, pues mira, en Alicante hay una avenida que se llama Miriam Blasco pero también hay una rotonda que se llama Sergio Cardel, ¿no? Porque yo dije, mejor que se lo pongan a Sergio que a mí, porque dije, yo sigo aquí, ¿no? Pero quería algo que, fíjate, ahora han pasado 32 años y estamos hablando de él, ¿no? Sí, sí Mucha gente no se habla de los entrenadores, de los medallistas olímpicos, nadie sabe quién es el entrenador de muchos de ellos, ¿no? Pero bueno, creo que fue algo importante porque fue un trabajo muy bonito que hicimos los tres, tanto José y Ana Ruza, que me da pena porque ha sido como el olvidado de toda esta historia, ¿no? Ha sido como Sergio, que no está yo, la figura que está ahí encima del podio, pero a Ruza, que fue una clave, sin él no hubiera quedado campeona olímpica, o sea, eso está clarísimo, ¿no? Entonces me parece que es una figura importante. Y luego, bueno, creo que en la vida también hay que, es verdad que es difícil superar etapas y conozco a deportistas que después de su carrera deportiva, la depresión postmedalla es, tú estás entrenando cuatro años de tu vida para un objetivo, y llega ese objetivo, lo consigues o no, y es como se acaba el mundo. Y ahora, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué hago? Pero bueno, yo me volqué mucho con judo club Alicante, con el entrenamiento de medallistas olímpicas, porque en Atlanta, tanto Yolanda como Isabel, que eran alumnas mías, quedaron medalla de bronce, ¿no? Entonces eso también fue un trabajo super bonito, me sentí muy realizada y, bueno, pues yo creo que me hizo pasar de etapa de competidora a entrenadora de una forma muy fácil, ¿no? Y disfrutando mucho también de esa etapa. Me parece curioso lo que has dicho, ¿no? Que hablar precisamente de algo que te hacía daño y sacarlo es lo que te ayudó a superarlo. Hay muchas veces que la gente, ya no solo en el deporte, sino en el día a día, tiene algún tipo de depresión y no se le da importancia muchas veces a la salud mental. Y vemos que alguien tiene un problema, tiene un sufrimiento y no sabemos cómo ayudarle. Y fíjate que, a veces, intentando evitar algo porque pensamos que le puede hacer daño a la otra persona porque tiene ese problema, quizá cuando uno lo saque y cuando habla y cuando puede sacarse ese nudo que tiene ahí de dentro, es como mejor se le ayuda a esa persona, ¿no? Entonces, me parece muy, lo que dices, muy curioso, ¿no? Es verdad, la muerte es un tabú, ¿no? No se quiere hablar de ella, siempre ves algo que nos va a pasar a todos. Y es curioso que no queramos hablar de la muerte y que lo veamos o lo vivamos con ese dolor tan grande cuando es algo que, al final, todos, es lo único que nos va a pasar a todos, ¿no? En la vida. Entonces, creo que sí que es verdad que pasar el duelo de la mejor forma posible y a mí me ayuda mucho también la comunicación no violenta, que lo estoy estudiando. Entonces, todo ese tipo de sentimientos, de empatía, es importantísimo en la vida para todo. Sí. Yo, de hecho, no sabía la historia, ¿vale? Y yo me he preparado un montón de, pues, viendo entrevistas y leyendo cosas por internet y la verdad es que cuando me enteré me emocioné mucho, me emocioné un montón porque yo he vivido precisamente en esa calle así toda la vida y no sabía el significado y cuando lo comprendes es muy bonito porque además yo sufrí algo parecido sin llegar a ese nivel ¿vale? Yo tenía un tío que era futbolista, que fue futbolista del Atlético de Madrid mis primos han jugado en el Bayern de Múnich y en el Baviera, que es el femenino y cuando venían en verano siempre a España a veranear me entrenaban, me entrenaban en plan el Rocky o sea, yo en tres meses tenía un podido físico que me comía a todos los rivales, ¿no? Y cuando estaba en mi mejor momento, que tenía ojeadores que me llamaban y tal, pues, tuve ahí una época un poco chunga que se me juntó, que me partí la rodilla, falleció este tío que me entrenaba, falleció otro tío que estaba yo muy cercano a él me separé de mi novia, entonces, tú ahí en tres, cuatro meses como que tienes unos planes de futuro tienes una visión y de repente se te viene todo abajo, ¿no? Y salir de eso es complicado porque cuando tienes gente cerca que lo comprende y te apoya pues te puedes apoyar en esas personas, ¿no? Pero cuando es gente que tienes tan cerca, es que cuesta un montón, cuesta un montón y la verdad, cuando me enteré de la experiencia que habías bebido, me emocioné Me emocioné porque me vinieron recuerdos, ¿no? Recuerdos, sí La cuestión es que nunca hablamos de la muerte porque en nuestra cultura católica, cristiana es bueno, es como un tema tabú, como dijo Miriam, ¿no? Pero en la cultura de un sueste asiático es bastante más común hablarse de una muerte, ¿no? O se naturaliza hablarse de una propia muerte, sobre el acto en sí de morirse, ¿no? Y creo que eso es muy positivo, creo que eso es muy positivo Hablar de la muerte como algo normal, como parte de la vida Que es, claro, estamos siendo educados en todo lo contrario Que es parte de la vida, la muerte Absolutamente, absolutamente Y creo que las artes marciales, sobre todo en Japón, también hay una cultura muy arreglada para aceptar la muerte tan como es, ¿no? Que viene de los tiempos más antiguos Hablar sobre la muerte como algo normal, incluso los niños Que es para decir, los tenemos como sobreprotegidos, no queremos hablar sobre la muerte Y es lo que, como dicen por ahí, si tienes miedo a morir, no la haces Al final parece que, bueno, es el objetivo de la vida, ¿no? Llegar a morir y aprovechar el tiempo que se nos da lo máximo posible para tener el máximo de experiencias a ser posible enriquecedoras, ¿no? O sea... Llegar a morir y aprovechar el tiempo que se nos da lo máximo posible